Música Vaya fama de ligero, no traían de tres añero, que a las veces llegaba Música 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 Uno salió de Laredo, otro salió de Monclova Con un mal sabor de boca, los dos llegan preparados Quieren sacarse la espina, que otros ya no amarraron Van a pelear la corona, que muchos están deseando Coño Aguiñaga en el Prieto, la experiencia es la que gana Si de experiencias hablamos, Villarreal nunca se baja Van a jugar dos cincuenta